Búscame Cuando te falte una sonrisa Y una caricia que te diga que estás viva Una promesa que le dé forma a tus sueños Una mirada transparente y comprensiva Búscame Cuando la noche sea tan fría Que hasta las lágrimas congelen tu recuerdo Cuando no quede ni una duda en tu memoria Y te des cuenta de que solo yo te espero Cuando descubras que la prisa duerme afuera Somos gotas de una lluvia pasajera Búscame Que si el amor nos llama de momento Ya para lo demás tendremos tiempo Búscame Cuando ese mundo al que tú adoras Se te revele y te dé un golpe tan terrible Que haga que pongas tus rodillas en la tierra Arrepentida por el daño que te hiciste Búscame Cuando por fin quieras buscarme Pero subrayame en tu agenda y pon urgente Porque las horas me aconsejan Porque las horas me aconsejan y estoy triste Y al parecer estás a punto de perderme Cuando descubras que la prisa duerme afuera Que somos gotas de una lluvia pasajera Búscame Que si el amor nos llama de momento Ya para lo demás tendremos tiempo Cuando cambié tu destino Cuando se acabe el camino Búscame Si el amor te da la espalda Y se va por donde vino Cuando cambié tu destino Cuando se acabe el camino Búscame Que tengo amor para darte Y puedo cambiarte Con mi cariño Cuando cambié tu destino Cuando se acabe el camino Búscame Cuando la vida no sea como esperas Y te haga falta una caricia nueva Búscame Cuando cambié tu destino Cuando se acabe el camino Para comenzar de nuevo Para buscar la alegría Aquí estoy Y si te sirvo Pues úsame Cuando cambié tu destino Cuando se acabe el camino Búscame Cuando cierren los caminos Y la esperanza se acabe Cuando cambié tu destino Cuando se acabe el camino Búscame Mi amor te estará esperando Y tú sabes donde hallarme